La Secretaría Local de Salud a través del Eje Aseguramiento reitera importancia en la afilación al régimen subsidiado, indicando que en la actualidad existen 2.666 menores que no cuentan con la afilación al Sistema General en Salud. La no afiliación coloca en aprietos a padres de familia de estos menores cuando se llegasen a presentar enfermedades o accidentes, pues en tal situación los gastos no los podría cubrir alguna EPS. De igual manera, se reitera que si los padres están afiliados al régimen subsidiado y no han afiliado a sus hijos, ya es tiempo para que hagan dicha gestión y de paso asegurar todo el núcleo familiar. Es de recordar que estas 2.666 son personas que cuentan con un puntaje de 0 a 51.57 según metodología del SISBEN, requisito necesario para poder ingresar al régimen subsidiado y así gozar de los beneficios en salud subsidiada.